¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy amigos les traigo 8 jugos para sus teléfonos Android que no requieren conexión a internet, pero los voy a estar testeando en un Fossibot F109. Obviamente este es un video en colaboración con Fossibot, así que en la primera mitad te muestro el dispositivo y en la segunda mitad te muestro la prueba de rendimiento con los 8 juegos offline, así a manera de top como te gusta. Espero que disfrutes todo el video, que dejes tu like y a darle que esto es mole de olla. Vamos a comenzar con el unboxing y como siempre Fossibot no le falla, la misma caja de siempre. Abrimos y aquí luego luego está todo, comenzando por el cargador, carga rápida a 18 watts, un cable de USB normalito, quitamos el celular, debajo encontramos manuales y también el pinchito para extraer la tarjeta SIM. Y por último obviamente el Fossibot F109, que como ya lo ves es un celular de uso rudo. Tiene un peso de 386 gramos y pues literalmente es bien rudo, se siente así bien de machos alfa. Al frente por supuesto tiene la cámara de selfies, por la parte superior no tiene nada. Esquinas así bien rudotas y bien saltadas que sirven para cuando se te cae pues que aguante vara. A la derecha botones de volumen, botón de encendido y al mismo tiempo lector de huella dactilar. Por la parte inferior en una de las esquinas tiene para que le pongas una correa. Tiene el único altavoz, puerto de USB-C que está cubierto con una tapa plástica y eso es toño. Al lado izquierdo tenemos una tecla configurable de acceso rápido y la bandeja de SIMs que acepta dos nano SIM o una nano SIM y una micro SD. Y por último la parte trasera donde encontramos un diseño así como reflejante muy bonito. Aquí si ni parece que fuese un celular de uso rudo. Además el módulo de las cámaras que es un círculo grandote porque en la parte central tiene una pantalla. Esta parte trasera la verdad es que se ve muy bonita, muy llamativa. Eso sí, rápidamente se ensucia y pues vas a tener que estarlo limpiando a cada rato. Además el acabado de esta parte brillosa es de un plástico X así que lo más seguro es que se va a rayar pronto. Y en cuanto al celular en general pues es plástico rudo así como los de estos celulares que se ve que aguantan vara machín. Y bueno vamos a empezar por esta mini pantalla que es algo así como una especie de smartwatch. Está extraño porque pues está incorporado al teléfono. Y en ella lo principal pues es que puedes ver la hora y la fecha como en los smartwatches. Y de hecho puedes cambiar el dial muy fácilmente. En configuraciones se encuentra las diferentes opciones y además te deja crear una propia tuya. Por ejemplo si quieres agregar una imagen de tu gato, de tu perro, de tu morra. Y aquí en esta pantallita cuando recibas alguna llamada o mensaje pues desde aquí los puedes ver. Quien te está hablando o quien te está mandando mensajes. Incluso puedes activar notificaciones de otras apps ya sea del banco, de YouTube o de lo que tú necesites. Si bajas la cortinita puedes ver cuánta batería le queda al celular. Si subes ves las notificaciones y a la derecha encuentras las demás aplicaciones. Como por ejemplo la brújula, un cronómetro, grabadora. Acá por si quieres espiar al jefe y luego lo pones a grabar y el jefe ni se da color. Y el control multimedia de la musiquita para que le puedas cambiar a la rola ya sea en el Spotify o en el YouTube Music o cualquier aplicación de música que tengas. Y creo que esta es una de las funciones más importantes ya que con ella vamos a poder utilizar la cámara principal como cámara de selfies. Ya que en esta pantallita te puedes ver y sería como si tuvieras un espejito. Y así puedes sacarte una selfie pero con toda la calidad de la cámara principal lo cual si está chido. Y ahora si nos vamos a la parte frontal, no sin antes quitar los calzones. Esta es una pantalla de 6.7 pulgadas tipo IPS. Tiene resolución HD y se ve muy decente si estás viendo tus películas, tu contenido multimedia, está bien y hasta tiene buen nivel de brillo. Pero ten en cuenta que es pantalla tipo IPS ya que es un celular de uso rudo y pues las OLED son bastante delicadas. Y en cuanto a taza de refresco pues es de las normalitas 60 Hz. Está chida, lo único malo es que audio no tiene sonido estéreo, solamente tiene un altavoz y el volumen máximo ni siquiera llega a aturdirte. O sea que tal vez en algún escenario con mucho ruido pues sí que te va a faltar volumen. Lo que está bien es que la calidad está decente. No se escucha como celular de mala calidad, así que para multimedia está bien. De aquí nos pasamos a las cámaras, tiene la principal de 50 megapíxeles, la frontal de 16 megapíxeles y una cámara macro de 5 megapíxeles. La verdad es que aquí sí me sorprendió porque pues yo esperaba las cámaras de un gama baja literalmente. Y hace pocos días probé un celular de gama baja y las fotografías les cambiaba mucho el color y la verdad es que se veían feas. Y este no, también hay que ser realistas, no creas que son las fotografías calidad iPhone, pues obviamente es un celular barato. Pero las cámaras son bien cumplidorcitas y no modifican mucho los colores ni tampoco se ven deslavadas. Están bien, incluso el videíto se veía bastante decente, podías grabar buenos videítos. Definitivamente es la cámara adecuada a este celular y a su precio. Además el celular tiene una batería de 10600 miliamperios. Estos celulares por lo general la pila te le dura 2, 3 y hasta 4 días. Además carga rápida de 18 watts. Viene con Android 14, tiene desbloqueo con huella dactilar y aquí sí, extrañamente no era tan rápido. Lo raro es que el desbloqueo facial era más rápido que el dactilar o por lo menos eso me pareció a mí. Tiene NFC, funciona perfecto para pago con tarjetas. Wi-Fi 5 GHz, también daba muy buena velocidad, no tendrás problema. Y para redes móviles está equipado con 5G. Y bueno, ahora sí llegamos al punto más importante, el rendimiento. Procesador de 6 nanómetros, Mediatek Dimensity 6300. 8 GB de RAM y en virtualización puede subir hasta 24 GB de RAM. 256 GB de almacenamiento y con esto dio nada más y nada menos que... 365 mil puntos en el benchmark de Antutu, lo que lo coloca como un celular de gama media de entrada. Con este puntaje pues ya te imaginarás el rendimiento. Para aplicaciones no tienes absolutamente ningún problema. Todas te las va a correr bastante fluido y pues con 8 GB de RAM vas a estar bien sobradito para las aplicaciones del uso diario. Y en cuanto a videojuegos, pues a partir de aquí te voy a dar la review de los 8 juegos. Pero te puedo decir que con este celular puedes correr prácticamente cualquier videojuego, incluso los más pesados como Genshin Impact. Tampoco no es un celular de la NASA, es un rendimiento como te digo de gama media tirando a baja. Pero está bien teniendo en cuenta que no es un celular pensado para videojuegos. Y de hecho no olvidemos que es de uso rudo, así que si se te cae pues seguramente vas a sobrevivir. Si se te cae al agua lo más seguro es que estará bien. Así que si eres de los que siempre rompe los celulares, esta joyita difícilmente la vas a romper. Algo que sí debo mencionar es que mientras estaba jugando la verdad es que alcanzó buenas temperaturas y se calienta bastante. Pero bueno, no me enrollo más, aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link. Y bueno, ahora sí vamos con los juegos. Vamos a comenzar el top con Ocean Horn, un videojuego de aventuras muy al estilo de Legend of Zelda. En este videojuego interpretaremos a un pequeño joven que está en busca de su padre desaparecido. Muy similar a lo que pasa en la TAM, tu papá dice que va por cigarrillos y ya no vuelve, pues a este compa le pasó lo mismo. Pero él bien obstinado no quiere aceptar su destino y que su papá lo abandonó y pues tiene que ir a buscarlo. En el camino vas a explorar todo tipo de mazmorras, vas a desbloquear nuevas islas y vas a tener que hacer muchas misiones. Además tendrás que enfrentar a la mística criatura conocida como Ocean Horn. Este digamos que vendría a ser el jefe. Lo chido es que el videojuego tiene unos gráficos de muy buena calidad, además que tiene cinemáticas y se encuentra en español, así que la historia la disfrutas perfecto. Lo único malo es que solamente es un videojuego demo. Y como puedes ver, en el Fossebot corría sin ninguna clase de problemas a 60 cuadros. Y por cierto, el juego tiene soporte nativo para Justin, así que definitivamente parece un juego de consolas. Recomendado. Si lo tuyo es conducir camiones, World Truck Driving es un buen videojuego para ti. Como en la mayoría de estos, vas a tener que comprar tu primer camión y elegir tu primera misión. Según la misión que elijas, es la caja que tienes que remolcar y también la distancia. Por supuesto que mientras más distancia y una caja más complicada lleves, más recompensa vas a tener. Y con todo el dinero que ganes, vas a poder comprar los nuevos camiones. Lo interesante de estos videojuegos, pues es que tratan de ser simuladores y que se te descomponga el camión, que se te termine el combustible y que tu personaje se canse y tenga que dormir para darle más realismo. Y algo que me gusta particularmente de este, es que literal entras a conducir, no te tienes que preocupar que por la empresa o que mejorar otras cosas, así como en otros videojuegos que también tienes que encargarte de la empresa. Está bueno, lo único que de pronto sí fallan un poco los controles. Y como puedes ver, también corría bastante bien en gráficos decentes. Este videojuego es bueno porque cumple el sueño de muchos de los que están viendo este video, que es ser streamer o youtuber. En este juego interpretamos a un cuate que acaba de abrir su canal de streaming y hace los directos haciendo parkour. Mientras vas haciendo parkour, pues los usuarios te van dejando donaciones, comentarios, likes, dislikes y hasta te tiran hate. Pero la idea es de que vayas haciendo tus streamings y vayas ganando más seguidores. También vas a conseguir dinero con el cual puedes comprar atuendos para tu personaje y darle estilo único. Porque como buen youtuber barra streamer, pues tienes que ser bien llamativo. Y en esencia de eso se trata, es una campaña por niveles, hay diferentes escenarios y cada vez va subiendo más de nivel. Además, lo mejor de todo es que tiene gráficos de muy buena calidad y hasta tiene soporte nativo para Justin. Este también corría sin ninguna clase de problemas. Estás atrapado en una pequeña isla y aquí tu única tarea es pescar. Pero para ello tienes que conseguir buenas carnadas, ya que mientras mejor sea la carnada, mejor será el pescado. Al mismo tiempo también tienes que ir mejorando la caña, porque si te sale un pescadote y tienes una caña toda guanga, pues obviamente lo vas a perder. Y mientras estás pescando, es como una especie de minijuego de estira y afloja, en la que si lo haces bien atrapas rápido al pescado y si lo haces mal, pues se te va el pescadito. Allí en la isla encontrarás a un mercader con el cual le puedes vender pescados y también comprarle herramientas o recolectar algo de materiales para que vayas crafteando tu casita y todo lo necesario. Prácticamente sobrevives pescando. La verdad es que este videojuego no es muy exigente, es de gráficos cartonizados y tampoco tiene tanto detalle, por lo que también sin problemas corría perfecto. Videojuego recomendado si quieres atrapar un pescadito. La vieja confiable, los videojuegos de autos que nunca pueden faltar, pero este es de los que tienes que balancear el auto en el aire para caer bien y tomar bien las rampas. Es una campaña por niveles en la que tienes que pasar de principio a fin todo el escenario para que puedas desbloquear el siguiente nivel. Y cada escenario tiene tres llaves ocultas, las cuales están en lugares bastante complicados. Por suerte, durante la carrera hay checkpoints, así que no tendrías que empezar desde cero, siempre puedes volver desde un punto medio. Conforme vayas avanzando, ganarás dinero, con el dinero puedes comprar nuevos vehículos o mejorar el que tienes para que tenga más potencia y también más equilibrio. Además pues que irás desbloqueando todos los escenarios que cada vez se ponen más intensos. Tiene gráficos de una calidad decente y poquillos efectos especiales, corrías y ninguna clase de problemas. ¿Te acuerdas de Bari, el muñequito de trapo al que le hacías todo tipo de maldades como arrojarle granadas, dispararle, aventarle martillos y hasta podía pasar el tren y muchos otros desastres? El único objetivo era destruirlo y hacer la mayor cantidad de puntos. Pues en este videojuego vuelves a jugar con Bari, pero ahora lo arrojas como si fuera un Angry Birds y tienes que destruir diferentes estructuras. Los primeros niveles están sencillitos, ya como después del nivel 30 o 40 es cuando se empieza a poner difícil. La idea es que destruyas todos los objetivos del escenario lo más pronto posible y con la menor cantidad de disparos. Mientras más avanzas, más vas a desbloquear personajes y skins y pues prácticamente de eso se trata el videojuego. Está sencillito, está ligero y en 2.5D no vas a tener ningún problema de lag. Uno más de autos, pero este se pone un poquito más exigente ya que es un pequeñito mundo abierto que está lleno de todo tipo de obstáculos. Hay diferentes islas que vas a poder ir desbloqueando y en estas islas cuando estás jugando sin internet, pues prácticamente hay todo tipo de desafíos que tienes que hacer. Te van apareciendo en una lista de tareas como por ejemplo hacer un 360, usar el nitro en el aire, hacer un backflick o trucos así por el estilo. Pero esto es al principio, ya conforme vas avanzando los desafíos van subiendo de nivel. Además cada cierto tiempo aparece un evento en el mapa el cual te dará muy buena recompensa. Pero cuando estás jugando en línea con otras personas, pues este evento digamos que es más competitivo. Además pues ya jugando en línea puedes hacer carreras, tiene crossplay, puedes jugar entre Android, iOS y hasta Playstation. Puedes jugar con tus amigos, tienes soporte para mando. Puedes comprar nuevos vehículos, hay muchos y los que tienes los puedes tunear, pero así tunearlos bien loco. Y la verdad es que este videojuego se disfruta mucho porque literal parece un juego de consola. Este sí ya para que veas, no se podía poner en gráficos ultra y sí que tenía un poquillo de lag de vez en cuando, pero tampoco no era para tanto, era perfectamente jugable. Un videojuego sin duda muy recomendado. Puesto número 1, un videojuego tipo shooter de monstruos en el cual vas a eliminar todo tipo de bestias salvajes que vienen a ti y lo haces por medio de hordas. El objetivo es llegar a la horda más lejana que te sea posible y cada cierta cantidad de hordas cambia el escenario y por supuesto pues va subiendo todo de nivel. Además cada que eliminas a estos monstruos sueltan ya sea municiones para tu armamento, salud para que recuperes la vida y de vez en cuando cuando derrotas algún jefe una nueva arma que puedes recoger. El videojuego tiene muy buena calidad gráfica y también tiene soporte para adjusting por lo que se puede jugar como un juego de consolas. Pero este es bastante exigente y aquí sí para que veas daba bastante lag y tenías que bajar los gráficos y aún así difícilmente iba a 60 frames, iba como a 40, 30. Pero igual si bajas los gráficos más pues ahora sí que puede ir a 60 cuadros, solo pues tendrías que sacrificar un poco de calidad gráfica. De igual forma a 30, 40 cuadros es perfectamente jugable, tampoco es como que lag te entorpezca mucho la partida. Un videojuego bastante bueno, recomendado al 100%. Y bueno amigos, yo por acá dejo este video, espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó deja tu like, abajo en la descripción va a estar el link del FuzzyBot F109 que pues como puedes ver tienes bastantes opciones para jugar, tiene buen rendimiento, se defiende y además es de uso rudo. Tú tienes la última opinión, nos vemos en la siguiente y con mi fuera.